El Gobierno ha alcanzado un nuevo acuerdo con los agentes sociales en materia de pensiones y de seguridad social. Un acuerdo que va a lograr tres objetivos que me gustaría sistematizar de cara a la opinión pública. El primero es que mejoramos la compatibilidad de la pensión con el trabajo y con ello lo que estamos haciendo es garantizar el tránsito hacia una jubilación flexible y adaptada a cada una de las personas. En segundo lugar, lo que hacemos es aprovechar mejor los recursos de las mutuas. Y en tercer y último lugar, lo que hacemos es, con este acuerdo, regular el acceso a la jubilación de las profesiones especialmente duras, peligrosas y expuestas a riesgos. En resumen, creo que es un acuerdo muy positivo, un nuevo acuerdo con los agentes sociales que refuerza nuestro sistema público de pensiones y lo hace más justo para millones de trabajadores y de pensionistas.